La tercera feria agropecuaria y tecnológica que inauguró este 6 de junio la SEP Hidalgo mostró a los asistentes los conocimientos que adquieren alumnos de escuelas secundarias técnicas en materia de agricultura, apicultura y canadería. Con el objetivo de brindar conocimientos útiles para la vida, se imparten materias que enseñen a los alumnos de escuelas secundarias técnicas a realizar actividades relacionadas con la agricultura, la apicultura y la ganadería. Así quedó de manifiesto durante la tercera expoferia agropecuaria e industrial. Dicha actividad se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y fue encabezada por la directora general de Educación Básica, María Elena Núñez Soto, quien aseguró que a partir de la reforma educativa, la dependencia en el Estado da prioridad a la autonomía escolar y a los aprendizajes significativos. El director de secundarias técnicas, Rutilo Ángeles Pérez, aseguró que en esta modalidad educativa el estudiante se involucra en la búsqueda de soluciones que le permitan a la comunidad elevar su calidad de vida. En la feria, alumnos de 29 de los 35 planteles que existen en la entidad mostraron lo que producen o elaboran a partir de la materia de tecnologías, tales como verduras, carne de conejo y de cerdo en diversas modalidades, árboles frutales, lácteos como yogur y cajeta, así como dulces y la producción de pescado tilapia, entre otros. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Arnulfo Cruz, para síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas y lo espero en otro corte informativo de Sintesis Hidalgo.